¡Vale! ¡Chicos! ¡The Doors! ¡Sí! Yo sé que The Doors está muy de moda hace tiempo Pero resulta que acaban de meter una actualización nueva Y... Tienen muchas cosas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, una cruz Lo vi en TikTok esto de... De una cruz Tiene una cruz El tipo se la saca de los huevos Y la mete así enfrente del demonio Y... ¡Pum! O sea, el demonio se exorciza y nada O sea, re épico, en serio Tienen que ver eso Ok Entonces, pues básicamente Como yo nunca me he podido pasar, eh... Las puertas No, espera Una vez llegué al 99 Y... Luego me morí en la 100 Te lo juro, o sea, me morí No pude escapar Entonces fue una... Fue realmente excepcionante para mí No supe cómo digerir eso Así que nada Les recuerdo que hago los streams en Twitch Por si quieren caerlo en día Si están aburridos o algo Son más que bienvenidos Solo ponganme Hola, natural amigo de parte de YouTube Y yo te saludo y... No sé Nos besamos si quieres Vamos a empezar ya Voy a intentar basármelo yo solito Sin la ayuda de nadie Sin nada Sin nadie Ya si no puedo Luego meto a mis... A mi... A mi... A mi... Ya cabrón, hable bien A mis viewers de Twitch Para que me ayuden Y ver qué onda, ¿vale? Empezamos como siempre Agarramos la llave Y... Por acá Venga, let's go Siempre me ha gustado este hotel Tipo, es como muy acogedor Muy cálido Tengo entendido de que Tienes que tener Tener mucho cuidado Con qué número de puertas Vas abriendo Por ejemplo, estas cuatro, ¿no? Y mira, todo piola Pero por ejemplo Si de cuatro pasas seis Entonces no abres las seis Porque te meten... Te meten el dedo Ey, what the fuck ¿Quiénes están ahí? Por favor, ¡Hable, carajo! Venga, no hay nada por acá Tampoco por acá Hostia ¡Oh! No sabía que podía cerrar velas Pero no, espera ¿La puedo guardar? Sí Se me apaga No sabía eso Hostia La vela sirve de... ¡No! Se me apagó ¿Qué? ¿Qué? No sirve para una pinga la vela Cuidado, eh Ojito con ese tipo La vela no sirve para una pinga Se apaga cuando más la necesitas La vela te dice Si hay un monstruo cerca Ah, no sabía A ver, me están comentando Que la vela es de importancia Si la vela se apaga Entonces Significa que hay un monstruo cerca ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¡Oh, oh, oh! Solo espero... A ver, un consejo Agarren la máxima cantidad de monedas Para que cuando lleguen a la tienda Que es nueva la tienda, ¿vale? Es la meter en la actualización Para que cuando lleguen a la tienda Puedan comprar El crucifijo Que es lo que vi en TikTok Y que se mira súper cool ¿En la 30 salía el tipo o no? No me acuerdo ¡Ay, puta! ¡Uy, perro! Perdón Y si viene el cabrón Mira el gilipollas ¡Fuck! ¡Córrele, culero! ¡Córrele, no! No te... ¡Cállate! ¿Cómo me agacho? No, amigo Tres teclas para agacharse Y no soy capaz de agacharme ¿Cuándo tengo que hacerlo? Cuidado, 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 cuidado Esquiva esto Bien No te achicharres Pasamos Y si Mira, 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 pendejo ¡Ah, pestañaste, papi! ¡Wow! Hostia, se ve muy largo ese pasillo, ¿eh? Por suerte tengo una linterna ¡Una Jetex! Tener una Jetex es hacerte notar Los fantasmitas que te hacen Pst Esos Te... What the fuck Ah, fui yo Los fantasmitas que te hacen Pst Solo atacan en la noche ahora Ya no en el día Estoy furrado de pasta, chavales ¿Qué? ¿No quiero ir solo a la noche? Ah, no, sí O sea, puede que escuches el ruido Pero no te va a atacar O sea, solo en la noche ¡Ay! Uy, pendejo Esto es increíble No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Pero dónde? What the fuck? ¿Qué the fuck, bitch? Escuché que me... Pero no lo vi en ningún lado ¿Qué onda? Escucho ruidos Uh, mira toda esa pasta, chaval Ahora me voy a ir de putas Con unos colegas A hacerme hombre Joder, más Que yo Por amor, no Pero por dinero Las tengo a todas así, chavales ¿Quién? Somos de Coppel Buenas tardes Ey, no se escondan Ahí voy Hostia tú El secreto aquí está En que no veas Para arriba Simplemente camina Camina y ve viendo para abajo Y si lo escuchas Mantén la calma Mantén la calma Trata de ir al lado contrario En el que va él Para no topártelo Haz de cuenta que es el bullying Que quiere robarse tu chándwich Pero, verga ¿Pero por qué me sigue a peso o qué? ¿Agarras todos los libros que puedas? Porque eres un nerd Te encanta el estudio Te encanta, mamá Mira Esto es lo que a mí me gusta Dámelo, 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 dámelo ¿Qué tengo ya? Es 3, 9 Cuadrado 7 3, 9, 7 2 Mierda, no lo tengo Bueno, adivinar Adivinar Tiene por acá Me va a ver, ¿verdad? Me va a tirar la secuencia de clics Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía, men Lo sabía Fuera, satanás Tengo a Dios de mi lado ¿Lo oyes, perra? 3, 9, 7, 2, 2 ¡Chao, pendejo! Nos vemos, mamá huevo ¡Ew! ¿Qué onda? Alta música, hip hop, gente Bien, vamos Tengo 565 monedas Está este tipo Que, a ver, me dice 6, hombre ¿Acaso crees de qué? ¿Crees acaso en un poder más alto? ¿O más allá? Y pues mi compa, ¿no? No voy a hacer el chiste Pero ya se lo saben A ver, me dice Me dice el chat de Twitch De que la llave es para Cuartos secretos Y que la cruz Ah, mira, me alcanza para las dos No, amigo Con esto ¡Ay, puta! Me vio ¡Oh, shit! No había Había monstruo, perdón Ten la cruz en la mano, Nati ¿Y si lo gasto Y no quiero usarlo? ¿Qué pasa? ¡Puta! ¡No! ¡Mi cruz! ¡Mi cruz! ¡Me perdí! ¿Pero por qué me dicen Que tenga la mano? ¿Pero por qué me dicen Que tenga la cruz en la mano? ¿Por qué? Me lo perdí Me lo perdí Llegué hasta acá Solo por la cruz Por la fucking cruz Quería entregarles Un puto Espectáculo chido En el video Y vuelvo a recordar Otra vez Cuando te conocí Y es que todavía me dice Ten la cruz en la mano, Nati Te puede salvar Verga Me perdí el espectáculo ¿Y ahora qué putas quieres, cabrón? ¿Crees que te tengo miedo? Pues sí, cabrón Espérate, güey Espérate No tengo la fucking cruz Ten la cruz en la mano, Nati Te puede salvar, Nati ¡Cállate! No, no Ahí había una pila Me sirve la pila ¿Será que me da chance de agarrarla? ¿Será que me da chance de agarrarla? ¡No mames! ¡No me agarré! ¡No! ¿Para qué me ponen la pila ahí? ¿Por qué? Mala onda Porque todas están enfrente ¡Pues! ¡Es en serio! ¡Pero si todo lo hace bien! Bueno, ya está Lo voy a intentar con mis viewers A ver qué pasa Obviamente son edgys Como yo, ¿sabes? Mira a este tipo Ese tipo ahí Súper nice Súper Su cabeza de Hello Kitty Súper despeinado Su cosa de cinnamon Tipo Y en la vida Puro vagabundo Así de e-boy como tú Sí, se parecen al streamer De tal streamer Tal viewer No De tal viewer Tal streamer No, no Si está bien la primera vez Como lo dije Ey chicos No se adelanten tanto Ey Que no se adelanten tanto Chicos ¿Y esta que se va a casar? ¿Esta que es mate? Eh, tu mate Hi boys ¿Eres hombre o mujer? A ver, rolea Chúpame un pie What the fuck do you want? ¿Tienes skin de mate? Chupa un pie Eso Pinche mate Asterisco Le patea la cara asterisco Luego te levantas Y vas a mi oficina Vámonos ¿Quién tiene la llave? Ey ¿Quién tiene la llave? Sabran No sé Espero haberte ayudado Es neta ¿De verdad? ¿Tú qué miras pendejo? ¿Tú qué miras? Yo, why is he looking at me like that? What's up little bud? ¿Tienes un problema de mirada, pal? Veinte minutos después No mames Morra Yo estoy grabando videos Salte Hijo de Me sentí super mal Me sentí super mal Me sentí super mal No, no Dime que estás viva Amiga de pelo rosa Amiga de pelo rosa No Wendy 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 Lo haré por ti Lo haré por ti Lo haré Ey Dejó su Esta cosa Excelente Desgraciado ¿Qué? ¿Qué quieres que yo lo abra o qué? Mames Wey Cabrón No No Ala No mató a nadie What the fuck ¿Sigue aquí? No Mames Ahí está tu respuesta, cabrón ¿Qué? ¿Te encanta el olor a puto? ¿O por qué tanto me hueles? Te encanta el olor a sexo, ¿no? Tengo mucho de eso ¿Qué olor a puto? ¡Oh, córrele! Uf Uf Lo logramos Nice, chicos Bien ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Qué hiciste? Nada ¿Qué hiciste? La dejaste dentro ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? Oh, sorry Lo dejaste dentro Sorry Oh, I'm sorry No me hurt Ponte de espaldas Voy a castigarte Pásame el látigo, chicos Wow, hey, 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 hey ¿Tú crees que a él Le gustó quedarse ahí? ¿Ah? ¿Crees eso? Patética Es una inútil No haces bien nada en la vida Por eso tus papás no te quieren I'm so I'm so sorry I'm so sorry I can't get you Hola, señor No me alcanza para una mierda Oye, ¿te alcanza? Oye Oye, oye ¿Te alcanza para la cruz? No, pues ya vámonos Ya, ve Vente, sígueme Vamos Eso No, jodas Ya se murió esa morra, güey La acabo de ver morir Salí Y ahora yo completamente solo Sin ni un alma que me acompañe, boludo Cuidadito No mames 95 Oh, shit, verga Oh, no, 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 no Los Nike Los Nike Oh, Dios Puta madre Pero la velocidad que tengo de respuesta What the fuck, bitch What the fuck, bitch What the fuck, bitch Y decían que moriría Tontos Nerfedme Fue mi p... Oh Me morí Oh, Dios Así que eso es todo, ¿no? Se acaba y eres un don nadie Nadie te recuerda por la leyenda que fuiste Otro día más sin ver el final del juego Bueno, ya está, gente Espero que se hayan divertido bastante Hasta que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están Y también pueden seguirme en Twitch Desde luego Este tipo de videos Estoy como Nataran O en mi Instagram Que es Arroba y un bajo Nataran Esto Adiós